Andro Bercovich. El astillero Río Santiago le entregó dos embarcaciones a la Armada Argentina. Son dos barcos que se diseñaron y construyeron íntegramente ahí. También acaban de terminar una compuerta para un dique de la base naval de Puerto Belgrano y están haciendo una impresora 3D con la Universidad de La Plata que puede fabricar viviendas populares en serie. Me llamó la atención esta noticia y por eso está en línea el presidente del astillero Río Santiago que se llama Pedro Huasiesco, que conocerán porque fue en su momento sindicalista del neumático. ¿Cómo estás, Pedro? Ale Bercovich, acá en Radio con vos. Buen día, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Continúo, en la parte sindical continúo como secretario general de la FETIA y miembro de la Mesa Nacional de la FETA. Bien, ahora a contrapelo total esto que están haciendo, ¿no? A contrapelo desde el Estado con una empresa que, bueno, no sé si dará ganancia o no, pero que hace estas cosas. No, ganancia no da, es una empresa que sufrió todas las consecuencias de la guerra de Malvinas, la disminución del presupuesto de defensa y las privatizaciones de Menem y Cavallo, ¿no? La desaparición de Elma, Superflota, este... Bueno, todo lo que podían los armadores que podían construir barcos en el país desaparecieron decenas. Así que sobrevivió por la lucha de los trabajadores y con algunos contratos puntuales, bueno, con eso se fue avanzando y había en la última etapa de la gestión del gobierno de Cristina, había con la gestión de Rossi empujado con el Fondo Especial para la Defensa, la posibilidad de construir embarcaciones de instrucción para los cadetes. Esto después quedó suspendido en el gobierno de Macri y se volvió a retomar en la gestión del anterior gobierno. Y bueno, lo que se hizo en el día de ayer fue concretar la entrega, lo recibió la escuela y a partir ya de los próximos días los cadetes que están en la escuela naval, donde se forman los oficiales de la Armada, van a tener equipo para su entrenamiento profesional en forma permanente, ¿no? La verdad que eso es importante porque la Armada recibe un equipamiento nuevo con ingeniería, con tecnología de punta, mucho más avanzada inclusive que las naves que tiene actualmente, o sea que los cadetes se van a estar entrenando con equipamiento, instrumentos y controles que tiene la última tecnología. O sea que en ese aspecto es un interesante avance de una empresa pública en un país en la cual no hay ningún interés en este momento por el gobierno de mi ley de fortalecer los instrumentos de defensa y de seguridad que se necesitan, ¿no? ¿Y lo de la impresora 3D para hacer viviendas populares, cómo es? Bueno, ahí es un proyecto que está impulsado con nuestra área de impresora 3D en Astillero, buscando innovar en algunas cuestiones de salto tecnológico en la Universidad de La Plata, y es un prototipo que hay en otros lados del mundo equipamiento parecido, pero bueno, se está trabajando para tener autonomía tecnológica en esto. El punto del prototipo este que se está trabajando y se está mejorando para que pueda ser utilizado en la industria de la construcción tiene que ver con el uso del mortero, o sea, la mezcla que hay que usar, porque si se trae importada muy cara y también el cabezal para inyectar el material, o sea, ahora se está trabajando en esas dos etapas para que sea, que pase a ser prototipo, pueda poder plantearse alguna empresa que lo quiera implementar y hacer una construcción en serie y que permita entonces sí tener una herramienta para inclusir vivienda en general, no tiene por qué ser solamente social, sino tiene que ser vivienda en general, para que se pueda construir con la productividad adecuada, con menor tiempo y con un costo razonable. Ahora, todo esto, ¿cómo lo hacen desde ahí? Porque el astillero en algún momento quedó en manos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro, por eso, y al estar en manos de la provincia de Buenos Aires, la provincia realmente en la gestión actual fue implementando la solución a los problemas de deuda pendiente que habían quedado con los trabajadores de la gestión de Vidal y también con los proveedores. Había un atraso en los proveedores, todo eso se solucionó en los primeros dos años de gestión con Ariel Basteiro y después, bueno, cuando a mí me pidieron que vaya de la presidencia del puerto de La Plata al astillero, el objetivo fue fundamentalmente terminar los trabajos pendientes y empezar a mejorar la infraestructura que tiene el astillero en cuanto a la cuestión de los servicios, ¿no? Electricidad, equipo de incendio, toda la infraestructura en general para que pueda estar en condiciones productivas, ¿no? Ahora, lo que suele analizarse de la gestión de Axel Kicillof es que teniendo a la presidencia en contra, estando enfrentado con Javier Milay y en un contexto de apriete, de ahogo financiero fuerte de todas las provincias, le va a costar sostener gestión en temas como este, ¿no? ¿Vos cómo se va a hacer de la plata necesaria, por ejemplo, para hacer avanzar este proyecto de la impresora 3D de viviendas? Bueno, el de la impresora 3D todavía está en una etapa de prototipo, pero por ejemplo, en lo que tiene que ver con la construcción naval, tenemos que enfrentar el desafío del hoyor y uno de los planteos que estamos trabajando es que el astillero, al estar en zona franca, tiene que centrar su producción a la exportación. Por eso esta plataforma de las LICA la estamos ofreciendo y estamos negociando con la Armada de Bolivia para venderle este producto, estamos viendo vinieros agregados militares de Paraguay y de Brasil, también estamos ofreciendo a la Academia Naval de Brasil esto. O sea, la idea es tener un prototipo como un equipo de bandera que lo podamos ofrecer en la región y también, de alguna forma, al estar en zona franca, para la cuestión del hoyor, nosotros vamos a estar en condiciones de recibir equipamiento con ventaja impositiva para atender la cuestión de la nacionalización y poder construir equipamiento para eso, que bueno, va a ser en los próximos años. Entonces, estamos buscando una salida y también estamos trabajando con las empresas navales de la provincia, los astilleros que están construyendo para el sector pesquero y ofreciéndoles la infraestructura del astillero de Río Santiago, que es mucho más grande para que puedan tomar contratos para la construcción de buques más grandes como los poteros, estamos pensando en construir dragas para los puertos de la provincia de Buenos Aires, estamos pensando también en emprender otras iniciativas, cuestión de proveer trabajo de reparación de gran porte, como lo hicimos con el Américo Vespucio, la fragata escuela de la Marina Italiana, que la verdad que es un museo ese buque, es una belleza extraordinaria, y eso nos da una etiqueta como astillero para también tener un abanico de trabajo con embarcaciones grandes o embarcaciones de valor que, bueno, únicamente se pueden hacer o en el astillero de Río Santiago, esas reparaciones, o en el dique que tiene la base en Puerto General de Grano, después no hay otros lugares en el país sin la región que se pueda hacer. Pedro, decías que no abandonaste lo sindical, ahí hay un paro planteado, un paro general para el 9 de mayo, vos adherís también como dirigente de la CTA, es un paro que convocó la CGT en principio, pero que incluye también a las otras centrales. Sí, claro, sí, inclusive las otras centrales, el congreso de la CTAT, y después participé al otro día en el congreso de la CTA, porque también estamos trabajando para ver, avanzar en la unificación de las dos CTA, en los dos se resolvió acompañar, construir un paro nacional y apoyar el día que la CGT decidiera este paro, que bueno, ya lo decidió, o sea que se vino trabajando y consensuando esta medida, y vamos a estar también ahora el 23, bueno, yo como egresado de la UTN de Avellaneda, estaré con mis compañeros de la UTN de Avellaneda, seguramente estará Jorge Ferrarese ahí también, que es egresado de esa misma universidad, y vamos a estar acompañando toda la medida necesaria para enfrentar las políticas de este gobierno, o sea, bajo ningún punto de vista vamos a aceptar que se disminuya los derechos de los trabajadores y que abandonemos un proyecto productivo para nuestro país, ¿no? Y en mi caso también como Secretario General de la FETIA, estamos sufriendo ahora los despidos de mis compañeros del sindicato adherido de Yastiguetá, casi alrededor de 100 despidos, y estamos sufriendo consecuencias también en algunos sectores, y bueno, todo esto solamente se puede enfrentar con la movilización, con la acción, digamos, garantizando que se movilice la sociedad para enfrentar esta política, y también preparándonos, por eso la gestión del astillero es importante, preparándonos porque no podemos repetir el escenario de los cuatro años de gobierno de Alberto Fernández, ¿no? El Alberto Fernández y también los que en el gobierno acompañaron y no se pudieron resolver cuestión de la gestión, que son básicos, que pensemos solamente que hubiese pasado si el ducto de Vaca Muerta, Bahía Blanca, se hubiese hecho en el primer año de gobierno de Alberto. No hubiésemos tenido los problemas de déficit de divisas, no hubiésemos tenido el déficit en el tema energético, no hubiésemos tenido la inflación que tuvimos en la última parte del periodo, y tampoco hubiésemos perdido la elección. Entonces, me parece que la etapa que se viene, más allá de enfrentar la política nefasta contra nuestro pueblo, después tenemos que garantizar que en la gestión estén las personas indicadas para llevar una gestión adelante a favor de nuestro pueblo. Pedro, si te hacen paro en el astillero no le vas a descontar el día, ¿no? Bueno, también hay que hacer un aporte, pero al principio vamos a garantizar que nos movilicemos todos para eso, ¿no? Bueno, como lo hemos hecho cada vez que nos tocó la posibilidad de hacerlo en los sectores donde estuvimos, ¿no? Nuestra pelea contra las políticas neoliberales viene del 89 para acá, cada ocasión que nos tocó enfrentar políticas neoliberales lo hemos hecho. Gracias por este rato, un abrazo. Gracias a vos, Alejandro. Bueno, un caso interesante, ¿eh? Una empresa estatal, pública, que acaba de terminar dos barcos, tiene una impresora 3D de casas en marcha, y bueno, todo a contrapelo de lo que viven las provincias.